Actualidad en contexto. Bolivia, golpe al Estado plurinacional. 11 de noviembre. Ante el golpe de Estado cívico, policial y militar que enfrenta Bolivia, el pueblo indígena, campesino y humilde, se moviliza en defensa de la constitucionalidad y la democracia. La policía y las fuerzas armadas emprenden acciones conjuntas. Primero que se mueva, ya sabes, carajo. Embarriadas populares reprimen las expresiones de rechazo al golpe, persiguen y criminalizan a los más humildes. Se registran denuncias de violaciones a los derechos humanos. Bolivianos exigen a los medios de comunicación que informen la dimensión de la violencia. Piden que regrese el presidente Evo Morales. 12 de noviembre. El presidente Evo Morales llega a México, luego de que ese país le otorgara asilo político al tener información de que su vida corría peligro. Un miembro del equipo de seguridad del Ejército me informó y me hizo leer mensajes, le comentó llamadas, que pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares. La represión en el país sigue en aumento. Efectivos de seguridad arremeten contra bolivianos indefensos. Se registran los primeros fallecidos. La opositora Yanine Áñez se autoproclama presidenta de Bolivia sin condiciones constitucionales ni el quórum requerido en el Parlamento. La banda presidencial se la coloca el ex comandante de las Fuerzas Armadas, el mismo que sugirió la renuncia de Evo Morales. Horas después, la autoproclamada entra al Palacio de Gobierno y celebra con una Biblia en la mano, siguiendo la línea fundamentalista de Nunca Más Volverá a la Pachamama, vitoriada por el opositor Fernando Camacho. Circulan imágenes de policías cortando la bandera huipala de sus uniformes. Se escuchan expresiones de odio hacia los indígenas, que son mayoría en el país. La bandera huipala, símbolo de las naciones originarias y de la multiculturalidad de Bolivia, es quemada por los opositores. El fuego enciende la defensa de las reivindicaciones alcanzadas en el gobierno de Evo Morales Aymah. Miles emprenden camino a la paz para exigir la renuncia de Áñez. Piden el regreso de su presidente. El gobierno golpista no escucha. Nombra un nuevo mando militar y un nuevo gabinete de ministros. Todos blancos. No hay representación indígena. 13 de noviembre. Diputados y senadores del Movimiento al Socialismo, con mayoría en ambas cámaras, convocan a sesionar para restablecer el orden constitucional. Las fuerzas de seguridad les impiden el paso al parlamento. Agentes policiales agreden a la presidenta legítima del Senado, Adriana Salvatierra, quien está en la línea de sucesión de la presidencia. Se agudiza la represión en todo el país. Aviones bélicos sobrevuelan las movilizaciones. La población denuncia la militarización de las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba. En la ciudad de El Alto, hombres y mujeres debaten en cabildo multitudinario. Deciden marchar hasta La Paz en rechazo al golpe de Estado contra el presidente constitucional Evo Morales. 14 de noviembre. Miles se movilizan hacia la ciudad de La Paz. Hermanos y hermanas de comunidades originarias, campesinos y trabajadores. Todos, hijos de la Pachamama, piden respeto a la huipala. Conocen sus derechos constitucionales. Defienden al Estado plurinacional de Bolivia. Piden que regrese el presidente Evo Morales. Actualidad en contexto. Bolivia. Golpe al Estado plurinacional.